Una cosa misteriosa ha estado atacando a varias mujeres en la ciudad de Manhattan. Un agente de la policía y una doctora descubrirán que quien hace estas cosas no es un ser humano. Pero antes de empezar, te recuerdo que si te gusta el video puedes suscribirte a el canal y activar las notificaciones para que estés enterado cuando suba nuevo video. La cosa inicia con una joven regresando a casa. Ella siente que alguien le está siguiendo y se prepara para atacar, pero solo era un viejito que paseaba a su perrito. Ella lo acompañará a su casa, pero en el camino el viejito se empieza a sentir mal. Toma a la chica de la mano y se la lleva. Más tarde, un joven la encuentra muy herida. En el hospital, llega un detective a investigar el caso. La doctora, llamada Gemball, menciona que aparte de abusar de ella, el tipo le hizo daño con un ácido. Intentan hablar con la joven, pero ella no recuerda mucho, solo les habla del viejito. Gemball le muestra al policía, llamado Day, que diariamente están ocurriendo estos sucesos. Y aunque el resultado es igual en todas las chicas, ellas recuerdan a un hombre diferente. Incluso una mencionó a una mujer. Pero todas tenían algo en común, ya que eran virgen. Pasamos a un estudio, donde están haciendo una sesión de fotos. Al terminar, se van a comer, pero la modelo decide quedarse. Después de consumir sustancias malignas, empieza a encrenar. Pero en eso, regresa el fotógrafo. Hablan un rato, pero luego, este se pone mal. Y algo empieza a salir de él. Una enfermera habla con Gemball. Jack está asustada por todo lo que está pasando, y vemos que la criatura las escucha. Hablan con la nueva víctima, y esta no recuerda mucho. Lo último que sabe, es que estaba con el fotógrafo. Por otra parte, la criatura ataca a una vagabunda. Dale habla con la jefa de la modelo, y le pide información sobre el fotógrafo. Ya que él es sospechoso. Ella menciona que no lo ha visto, pero le da su dirección. Por otra parte, la enfermera regresa a su casa, y escucha ruidos. Pero era su novio. Después de platicar, algo lo mata. Y atacan a la enfermera. La jefa estaba haciendo unos trabajos. Cuando en eso, le cortan la luz. Al ir a revisar, la cosa se le aparece. Después, ella despierta, y se va. Dale habla con la mamá del fotógrafo. Ella menciona que lo reportó como desaparecido, ya que no lo ha visto en dos días. Pero que él es un buen chico. En el hospital, un doctor analiza las muestras, y encuentra en todas, polvo de lagrillo. Y se lo hace saber a Gamble. Ya que ese polvo, solo se encuentra en un lugar. Que es en los cimientos de la ciudad. Y que allí, debe estar el responsable de todo eso. Una de las víctimas despierta. Ataca a un enfermero, y se va del hospital. Gamble le dice a Dale, que casi todas las víctimas escaparon. Excepto una que la tienen en vigilancia. Las mujeres se dirigen a los túneles. En otro lugar, un tipo entra a una casa, y ataca a una joven. Pero la criatura lo asesina, y va por ella. La última víctima despierta, y se va. El que la vigilaba, va tras ella, y se lo informa a Gamble. Llaman a Dale, para informarle que hay una nueva víctima. Pero ahora tienen acorralado al criminal, que al parecer, no es un ser humano. La criatura mata a los guardias. Al lugar, llega Dale y Gamble, y siguen a la criatura. Se encuentran a todas las víctimas, en una especie de piscina o algo así. Allí se les aparece un guardia. Este les cuenta que a todo esto, se trata de un extraterrestre, que quiere que su especie, viva en la tierra. Para eso, necesita mujeres vírgenes, para que se pueda reproducir. Y que el extraterrestre, puede tomar la forma que desee, para conseguir lo que quiera. En eso, los ataca una criatura, con una cara algo rara. El cual, logra vencer con facilidad. El tipo le dice a Gamble, que a ella la ocuparán, para que dé a luz a uno de ellos. Pero este será diferente. El guardia reacciona, y pide ayuda. Pero se empieza a sentir mal, y de él, sale la criatura. Dale le prende fuego, y así lo derrotan. Pero ahora, deben evitar que nazcan las criaturas. Así que consiguen unos cables, y la conectan a unas vías. Se las arrojan a las víctimas, y así logran poner fin a la invasión. La película termina con Gamble y Dale juntos. Ella sigue pensando en que tal vez, haya más extraterrestres. En eso. Pero eso, fue una pesadilla. Obviamente pasan muchas cosas más, pero este solo es un resumen. Si te ha gustado el video puedes darle like, así Youtube hará que este video llegue a más personas. Eso sería todo. Hasta la próxima.